Vamos con toda la información, 10.303 casos contagiados, pero también vamos a contarles y darles detalles de lo que ha ocurrido en la jornada de ayer con este esfuerzo que se ha venido haciendo desde diversos sectores para que retornen en un programa humanitario todas las personas que habían quedado varadas, que justamente estaban dirigiéndose a pie hacia Huancabelica. Se trata de 800 personas que se encontraron justamente trasladándose por la carretera central desde Lima hacia esta localidad del país, al interior y lo que se ha conseguido es que ellas finalmente sean albergadas. Eso lo dispuso la presidencia del Consejo de Ministros, autorizó este traslado previo triaje, previos exámenes, hubo coordinación con el gobernador regional de la zona y bueno, vamos a enlazarnos vía telefónica con la Ministra del Ambiente, Fabiola Muñoz, porque justamente ella está a cargo de hacer el seguimiento de todas estas personas que han pernoctado finalmente en el Estadio Municipal de Matucana. Señora Ministra, muy buenos días, gracias por estar con nosotros, bienvenidos a Matinal en ATV Noticias. Sí, buenos días, muchas gracias por la oportunidad. Bueno, lo que queríamos saber, ¿cuáles son las acciones que se han adoptado con este grupo de personas? Ayer informamos desde temprano de este grupo de 500, de 800 personas que estaban pues dirigiéndose a pie hasta Huancabelica porque ellas estaban aquí en la capital, habían sido sorprendidas por la cuarentena y querían regresar a su tierra natal. Sí, efectivamente, yo recibí ayer el encargo del Presidente porque todos los ministros y ministras estamos apoyando donde se nos necesite. Esto no es un tema de cartera, esto no es un tema de especialidad, esto es un tema humano y lo que hay que ayudar es a resolver los problemas y las situaciones que estamos viviendo en este drama que significa una pandemia de esta naturaleza, sobre todo con los más vulnerables. Entonces, ayer efectivamente hubo un grupo muy grande de personas que ya habían estado apostadas en la zona de Corcona. Ayer pasaron un poco más hacia la parte más alta y entonces en coordinación con PCM se les logró movilizar hacia el Estadio de Matucana. Anoche se habilitaron todas las carpas para que las personas pudieran perlocar en el estadio y también durante la madrugada hemos realizado las primeras pruebas rápidas para aquellos de Junín. coordinamos con el Gobernador Regional de Junín ayer y con su equipo, con el MENSA, se hicieron con la Dirección Regional de Huarachiri también. Ahí justamente, ministra, estamos viendo imágenes de las carpas que han sido instaladas justamente en el estadio municipal, pero también, y eso quería comentarle, hay preocupación por parte de los pobladores de las zonas hasta donde van a llegar todas estas personas en las próximas horas, en los próximos días, como parte pues de este programa de retorno humanitario. ¿Por qué ya se temen que puedan resultar contagiadas? ¿Qué palabras que podríamos hacer de compartir? Lo primero que tenemos que entender es que esto es un tema en el que tenemos que sacar lo mejor de las personas y la solidaridad también para ellos que han decidido caminar no porque quisieran hacerlo, sino porque hay algunos que han sido desalojados en sus cuartos, por ejemplo, y no tenían dónde pernotar. Personas que realmente, inestrupulosas en esta situación, que no han permitido que pudieran quedarse y que probablemente no pudieran alquilar, no van a poder alquilar esos cuartos tampoco en estas circunstancias. Pero estamos tomando todas las medidas del caso y aquí lo esencial es que ninguna persona está saliendo, primero, sin que se le haga una prueba rápida para descartar si tienen o no el virus, pero además se están movilizando a lo que llamamos una cuarentena controlada. En el caso de los primeros que se han movilizado anoche, que han sido casi 169 personas, se han movilizado a Junín, a Huancayo, para hacer una cuarentena controlada en hoteles, tal como lo hicimos con las personas que vinieron del extranjero, en este caso el gobierno regional de Junín ha coordinado todo el accionario. Yo quiero agradecer enormemente al gobernador de Junín por su predisposición y su equipo técnico ha estado conmigo aquí anoche. Hemos estado toda la madrugada haciendo las pruebas rápidas. Finalmente se han embarcado en los buses que para tal efecto contrató el gobernador regional y han sido ya llevados para hacer una cuarentena de 14 días controlada previo a la aplicación de las pruebas rápidas. En esta cuarentena ellos van a estar sin poder salir, tal como se hizo en el caso de Lima, con los que habían reprisado el extranjero, y en condiciones donde se les asegura un techo digno a través de una infraestructura en un hotel y también alimentación. Esta información es muy importante porque definitivamente va a devolver la tranquilidad a los pobladores de las diferentes jurisdicciones. Ministro, ¿ustedes tienen calculado cuántas personas más estarían en una situación similar que podrían regresar a su tierra natal? Bueno, miren, tenemos muchas personas. Ustedes saben que en nuestro país hay una gran cantidad de inmigración, pero lo que tenemos que entender aquí es que esto debe partir de un trabajo articulado con las autoridades regionales. ¿Cuál es el requisito que se está poniendo para hacer estos traslados humanitarios? Que haya una autoridad que asuma la responsabilidad del control de la cuarentena. O sea, en estos casos se está pudiendo hacer esto porque el gobernador de Junín ha puesto a disposición, primero ha firmado un documento enviado a la PCM donde asume la responsabilidad del traslado de las personas previa a prueba rápida, que es lo que nosotros como Ejecutivo ponemos, y asegura las condiciones de infraestructura y también de alimentación para que durante el periodo de 14 días estas personas reciban el tratamiento que corresponde en alimentación y en seguridad, pero también sea un monitoreo y no se permita que salga. O sea, es una cuarentena completamente controlada donde la autoridad está asumiendo el control. Entonces, cuando tenemos esas circunstancias, podemos hacer una articulación entre el gobierno nacional, el gobierno regional, inclusive el gobierno local. En el caso de la gente de Huancabelica, yo también quiero agradecer ahí la predisposición de los dos alcaldes con los que he conversado y del gobernador regional que ha entendido la situación humanitaria que se está viviendo en este momento, y ellos se están comprometiendo justamente a asegurar los lugares donde las personas, igualito, van a pasar su prueba rápida y después se embarcarán en buses que el gobierno regional ha enviado, 10 buses, y luego llegarán al lugar de destino donde cumplirán una cuarentena controlada por 14 días con las seguridades del caso para que no puedan salir durante ese periodo de tiempo. Lo que quiero decirle a los vecinos de todos estos lugares es que necesitamos ser solidarios. El virus no va a atravesar las paredes del hotel, no va a llegar a las casas del costado por las paredes. Solamente se contagia a través de las personas. Nosotros somos las personas que movemos el virus. Entonces, si estas personas están controladas, y además ahí, muy importante, el ejército y la policía prestan el apoyo a la autoridad local, regional, para que cumplan con la cuarentena, no hay un riesgo de que estas personas puedan contagiar. Claro. Es un trabajo en conjunto. Bueno, Ministra, ha quedado claro, clarísimo, cuál es la posición y el trabajo del gobierno que está haciendo de manera en conjunto, de manera articulada, el gobierno central con los gobiernos regionales y municipales. Y era un tema, Fernando, que justamente comentábamos al inicio del programa, porque eso es lo que se comentaba a través de las redes sociales, porque el trato diferenciado con las personas que habían quedado varadas en los diferentes aeropuertos del mundo, y con esas personas, con nacionales que querían regresar a su tierra natal. Bueno, ya se ha dado este programa humanitario, pero lo principal es que haya esta coordinación con los gobiernos regionales para que aseguren esta cuarentena vigilada. Importante. En los 12 lugares de origen. Claro, porque el COVID-19 impacta, nos impacta a todos, y una persona que lo contrae no se convierte en un apestado, no se convierte en alguien al cual quiere huirle, y lo acaba de decir la Ministra, no hay que estigmatizar al paciente que tiene un COVID en el cuerpo, porque se le trata de mala manera. El miedo de contagio es básicamente el que ya sabemos, el contacto físico, la cercanía, la proximidad, por eso el distanciamiento social, pero no va a traspasar una pared. Hay gente que tiene miedo de tener a alguien en el vecindario con esa enfermedad, con ese virus, y creen que ya va a impactar en toda una localidad o en una zona. Manejemos con cuidado, respeto también al paciente, y informémonos de qué manera se contagia este virus. Lo que sí hay que estigmatizar, y lo que sí hay que rechazar, y rehuirle es a esa gente que no cumple la cuarentena, que burla la ley, y que ahora, vamos a ver si entran en vereda con las multas que van a ser impuestas, porque a pesar de que ya se ha dispuesto por decreto de urgencia que va a haber sanciones pecuniarias, que se van a imponer multas que van desde los 83 soles hasta los 400 y pico soles a todo aquel que incumple la norma, la gente sigue saliendo en grupo.